Pues no sabremos si este segundo toro estará en condiciones de dar una tercera vuelta Personalmente lo veo bastante fresco Además que el sol acaba de salir en estos momentos Aunque hace un momento la lluvia resfriaba con bastante fuerza Pero parece que el toro está respondiendo bastante Y vamos a ver ahora lo que van a hacer los mozos Vamos a ver hoy porque el toro prácticamente no lo hemos visto hoy en el recorrido, el segundo Esa es la camiseta de ese año, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Estás corriendo mucho o qué? Hombre, vulgaro ¿Y qué? ¿Cómo estás viendo el toro el segundo de hoy? Está bien, está bien Está corriendo bastante hoy, ¿no? Pero el último es de las mismas porque es el más chiquitinho Tendrá poca resistencia al toro Bueno, le han puesto aquí una piñetita o dos al toro Bueno, vamos a ver si le van a dar la tercera vuelta al final o no se la van a dar Bueno, pues el toro está ahí parado No sabemos qué va a hacer Si se le va a dar la tercera vuelta o en cambio ya se le va a meter para adentro Pues se va a meter Ahora vemos si se va a cerrar o no se cierra Pues sí, se cierra Se encierra el toro Un recorrido muy rápido el que ha hecho este toro por las calles de Gauzin que prácticamente no lo hemos visto, ¿eh? Y lo estáis viendo en este momento Va a ver todo Bueno, ¿cómo se ve todo desde la barrera? Más chico Que viene Se ve más chico desde la barrera, ¿no? Es grande, ¿eh? Estáis viendo a este bicho Que se pega, o sea, deja de querer sobre la barrera Sí Ya estáis正ísima ¡Yo amo! ¡Adiós!